hola hola feliz miércoles espero que se encuentren muy bien gracias nuevamente por estar de regreso continuamos con el vocabulario quiere usted quieren ustedes vos les vos vos les vos 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 yo yo, tú, usted, ustedes, tú, tú, se pronuncia la u un poquito cerrada, como si yo hubiera y no hay tú, ustedes, vos, él, él, ella, él, él Voulez-vous, je, tu, vous, il, él, con esto aquí, con el ella, el él, es uno de los errores muy comunes que nosotros los latinos hacemos cuando comenzamos a hablar francés, porque muchas veces vamos a decir, queremos decir, él hizo tal cosa, lo pensamos en español, entonces cuando lo vamos a decir en francés, entonces decimos, él a fait, entonces las personas de francés van a entender como, ella hizo, pero si tú estás hablando de un hombre van a decir como, ok, hay un error ahí, entonces es uno de los errores comunes, cuando vamos a decir, se nos olvida pronunciar el il, que sería él en español, vamos a pronunciar el, que sería el ella en español, entonces, una de las cositas que hay que tener cuidado. Voulez-vous, je, tu, vous, il, que sería él, él, que sería ella. Eso fue todo por hoy, espero verlos de nuevo mañana. Adiós. Voulez-vous, je, tu, vous, il, elle. ¡Gracias por ver!